muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy como no podía ser de otra manera os traemos otro inside star citizen y bueno vamos a hablar básicamente de armaduras y de horizon la nueva zona de aterrizaje de crusader el cual ya me tiene enamorado y todavía no ha salido aunque bueno eso ya pasó hace mucho tiempo y para no darle muchas vueltas vamos a empezar ya los diferentes equipos para dar ese impulso a star citizen hacer lo único y que cada uno pueda sentirse dentro de su círculo y de su espacio etcétera bueno pues la solución más fácil es crear múltiples tipos de armadura diferentes entre los cuales la gente pueda sentirse más o menos cómoda comienzan hablándonos de la armadura de calor esta que tenéis en pantalla ahora mismo la cual bueno pues tendrá como puntos fuertes o con características especiales primero que no será modular es decir será una sola pieza y segundo que tendrá buena parte de ella hecha de fibras tenían otras versiones aunque al final se decantaron por la que tenéis en pantalla ya que las otras aunque realmente eran más guays no the rule of school eran las más interesantes pero bueno era complicadas llevarlas a cabo dentro del juego así que al final pues quedaron con esta silueta en la cual debería de ser cómoda para el personaje hablando de armaduras bueno pues salta a la pantalla la que tenemos ahora mismo de grey cat esta armadura que en mi opinión está bastante chula incluso para ser una armadura de utilitaria no es una armadura de combate al uso bueno pues está inspirada evidentemente en la marca grey cat y para ser más exactos ellos dicen que se han inspirado sobre todo en la multi herramienta aunque bueno como ya sabéis esto es un procedimiento que se sigue con todas las armaduras evidentemente desde ya hace creo que un par de años o tres en la citizen con en la que tenían un panel que hablaban de las armaduras y como las hacían etc básicamente el resultado es que una vez que tienen un objetivo para una armadura evidentemente tienen que darle a esa armadura esa visual que sea capaz de conectarnos con ese objetivo y que quede claro no para lo que es de hecho el equipo de narración es el que toma las riendas y después es el de diseño aprovechan para enseñarnos esta nueva armadura en concepto que bueno viene a ser la de un especialista pesado la cuestión es que con esta armadura pese a tener una silueta parecida a algunas que ya hemos visto de con algunas marcas más o menos conocidas sí que tiene ese aspecto clásico no como de oficial dentro de unas operaciones especiales aparte bueno pues esa te da esa vibración no con el tema de el camuflaje o sencillamente el cómo está dispuesta a la máscara etcétera aquí tenemos algunas de las variantes que probablemente bueno pues alguna llegará al final a su estado definitivo pasamos ahora a una de mis armaduras favoritas que enseñaron hace ya muchísimo tiempo pero que bueno sabemos que está en producción y tiene las siguientes características bueno pues tiene esa especie de capucha metalizada o capucha extraña que tiene que no coincide para nada con el sistema que tienen ahora mismo de intercambiar piezas de armaduras así que lo que están pensando para equilibrarla es bueno que este tipo de piezas como por ejemplo ese tubo no que sale de al pecho hasta la máscara y después ese tipo de capucha solo se activen si ya tienes otras piezas de esta misma armadura entonces con esta filosofía están pensando en hacer una especie de sets que puedas usar casi ese tipo de casco para cualquier armadura pero el casco se vea perfecto con su propia armadura y con esto ya van cerrando y lo último que nos comentan es que no todas las armaduras tienen que gustarle a todo el mundo esa es la idea precisamente que haya armaduras para todos y después bueno que juegan con la limitación de que todas las armaduras tienen que coincidir entre ellas para que queden más o menos normal no queden más o menos bien así que bueno pues con estas limitaciones y ese reto cierran y pasamos al segundo tema que es bueno pues vamos a hablar un poco de crusader crusader industries es una de las empresas más antiguas que rondan a parte de una de las grandes poderosas ya andaba pululando por ahí haciendo sus cositas con la era meser y una de las claves de la filosofía de esta empresa era bueno pues que los beneficios que se sacarán se debían reinvertir en la empresa y en la comunidad no entonces bueno pues se hizo relativamente poderosa en poco tiempo esto conecta directamente con el sistema stanton el sistema es tanto en cuando fue descubierto bueno pues estaban los planetas y evidentemente pues pertenecía de una u otra manera a la tierra no a la ue esa unión de la tierra que es lo que pasa pues que necesitaban fondos y decidieron vender dejen vender los planetas y así sacar para sacar fondos para para lo que necesitas el caso es que uno de estos planetas pues los compró crusader evidentemente como ya sabemos todos los otros propósitos microtech hardstone dynamics y por último hardcore la cuestión es que crusader bueno pues escogió el planeta crusader no al cual le puso su propio nombre precisamente para crear ahí sus astilleros ya que bueno es un planeta con poca gravedad y podían crear los astilleros ahí de manera que podrían trabajar de manera cómoda por otra parte él sí que le dieron muchísima importancia a que el lugar donde ellos trabajasen viviesen y bueno creasen su centro de poder debía de ser un lugar impresionante un lugar que diera ganas de visitar un lugar que te quedas es boquiabierto al caminar por allí como si fuera pues prácticamente un parque de atracciones por último los primeros sitios que nosotros como jugadores vamos a visitar bueno pues va a ser el espacio puerto por una parte después la zona de habitabilidad por otra y por último la zona de compras no para así decirlo es como el kit básico starter pack de una de las ciudades lo que vamos a ver ahora es la plataforma industrial providence no que va a ser bueno pues esa zona de compras aquí bueno tenemos estos dos este espacio original que es justo donde vamos a llegar lo que tenemos tanto a izquierda como derecha esas pequeñas naves que son como desconocidas bueno pues estos serán los autobuses no que nos van a traer aquí como podéis ver los motores comparten con los de la mercury no se está claramente son una zona de crusader aquí tenemos una tienda donde podríamos comprar objetos motores etcétera que tiene vistas a la línea de producción de crusader desde allí podríamos ver cómo están construyendo las naves lo cual pues molan bastante la verdad por aquí iríamos a la entrada oficial no la entrada ya directamente a la plataforma aquí a la izquierda abrir una tienda de ropa por si queremos comprar algo y aquí un poquito más adelante bueno pues esas entradas típicas que hay ya en todas las ciudades donde nos harían el escáner etcétera por otra parte como este tipo de plataformas una plataforma esencialmente industrial aquí lo que lo que hay es más bien poco en realidad lo que estamos viendo pues vamos a ver una zona de con muchas naves llevando y trayendo piezas no para esta zona industrial para crear otras naves eso sí vamos a poder disfrutar de vistas como estas no en los que vamos a poder ver la plataforma prácticamente al completo desde ciertos puntos clave y vamos a poder disfrutar de ella también hay algunas zonas así un poquito más apartadas como la que estemos en pantalla ahora mismo la cual lleva directamente a unas cápsulas de escape en caso de que algún problema grave ocurra en las plataformas bueno pues aquí tenemos unas cápsulas que bueno pues ayudarían a sobrevivir a la gente por otra parte bueno pues aquí tenemos también como nos están enseñando una serie de sub nivel que nos llevaría a otros niveles superiores donde se hacen otro tipo de compra ventas de tiendas etcétera va a ser tampoco nos han querido enseñar mucho paso por paso en cualquier caso algo que se introduce aquí es la verticalidad por ejemplo en estas zonas que bueno han puesto ahí en algunas pantallas para que podamos toquetear las o bueno o principalmente para que si en algún momento avanzado del desarrollo deciden meter misiones se deciden hacer cosas por poner esas pantallas están ahí esta zona ya está hecha no por así decirlo desde aquí evidentemente tendremos esa sensación de caída libre abajo ya no hay nada más que nubes y por cierto aprovechan para decirnos que lo que estamos viendo estas nubes es sencillamente un lo que se llama un place holder una cosa que se pone un mientras tanto eso no va a ser realmente así será diferente esto sencillamente es un ambiente que han puesto para que nos hagamos una idea no básicamente de esas nubes y bueno pues con esto básicamente pues han terminado lo que es este pequeñísimo tour que nos han hecho y como de costumbre bueno pues esta es la primera entrega más con el tiempo no pues ya irán entregándonos más partes de horizon seguramente que las disfrutemos y con esto damas y caballeros hemos terminado el inside star citizen de esta semana ya empiezan a escucharse tras las bambalinas no un poquito de ruido en cuanto a la flight week que en principio podría ser el 18 del mes este que entra en mayo así que bueno pues seguir preparando esas carteras porque probablemente veamos en juego bueno no sólo el concepto de al menos dos naves nuevas una de cruzader y otra de un caza de rsi sino que además también bueno pues cosas que todo el mundo esperaba el tonk que está a punto de salir las naves de transporte grande de cruzader pero también bueno pues también estaba ese vehículo de origen terrestre que se quedó ahí que lo enseñaron el año pasado a ver si han avanzado algo por supuesto la redimer también que está a punto de ser terminada hasta ahí con la mosca atrás de la oreja a ver si la enseñan si no la enseñan también la 400 y que prácticamente está terminada pero y es ya es como hemos visto pero bueno no todavía no quieren enseñarla así que bueno ten en cuenta que muchas de estas naves son ventas seguras así que a lo mejor no las van a sacar todas a la vez pero bueno dicho esto se despide el ciudadano anubis chicos espero que estéis bien y nos vemos en el universo chao entonces dije voy a hacer un internet a titizen que pueda dislaer a la gente y yo dije podemos hablar de cosas que ya hemos hablado mogollón de veces como las las armaduras podemos contarles que las armaduras que ya tienen de cuerpo completo llevan disfrutando la mucho tiempo pues son una novedad estamos trabajando en ello podemos poner armaduras antiguas también que la gente les gusta pero que no hemos hecho nunca porque no queríamos además podemos poner armaduras bailando si el gato bailando armaduras me gustan las armaduras soy un gato y hoy hemos aprendido que con una zanahoria podemos hacer andar al burro kilómetros y kilómetros que os vaya bien